En este video te voy a enseñar cómo recibir dinero en PayPal. Para poder hacer esto, primero deberemos dirigirnos a paypal.com. Una vez que estemos allí, iniciaremos sesión con nuestra cuenta y llegaremos a una pantalla como esta. Ahora te mostraré distintas formas de recibir pagos. La primera de ellas será que vayamos arriba donde dice solicitar, al lado de enviar. Presionamos allí. Una vez en esta pantalla, buscaremos aquí por nombre, nombre de usuario, correo electrónico o celular, la persona a la cual queremos solicitarle el pago. La seleccionamos y ponemos siguiente. Luego ponemos cuánto queremos pedirle y presionamos en solicitar ahora. La segunda opción será que creemos un formato de pago o una factura. Para eso podremos presionar aquí en crear un formato de pago. Si no vemos la opción, la buscamos dentro de más. Y si no, podremos ir a solicitar nuevamente. Aquí presionamos en crear factura y llegaremos a la misma pantalla que con el otro botón. Una vez aquí, completaremos los datos de esta factura como la divisa en la que queremos cobrar. Si es un cliente o son varios, y aquí pondremos las direcciones de correo electrónico. Ponemos el nombre del artículo o servicio, la cantidad, el precio. Si queremos agregar algún otro artículo o servicio, presionamos aquí abajo. Y luego ponemos enviar. Una vez hecho esto, a la otra persona le llegará una factura. Y podrá ingresar y desde allí pagarnos. La tercera opción será que vayamos nuevamente a solicitar. Y una vez aquí, presionaremos donde dice Crea un perfil personal. En esta pantalla veremos que dice paypal.me diagonal. Y aquí deberemos completar un nombre de usuario que queramos para nosotros. Una vez que lo hagamos, ponemos siguiente, confirmamos. Y creará un link con el cual nos podrán pagar. El link será paypal.me diagonal y el nombre de usuario que seleccionamos. Así podremos pasarle este link a otras personas para que ingresen y nos paguen. O incluso podremos ponerlo en alguna página nuestra para que los usuarios que ingresen puedan pagarnos a través de ese link. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. ¡Gracias!